Los 6 mejores filtros para tortugueras, descubre el mejor para tu mascota. He comprado el filtro para acuario Flintronic de 60 litros, 300 litros barra H4 vatios para mi pecera y estoy muy contento con él. Es silencioso, ajustable y fácil de instalar. El flujo de agua es perfecto, y el filtro es capaz de mantener el acuario limpio y saludable. Además, viene con un tubo y un cepillo para facilitar la limpieza. Estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un filtro para su pecera. Recientemente compré el Nicreu filtro para acuario de 40 litros para mi acuario de casa. Estoy muy contento con mi compra. El filtro es fácil de instalar y es muy silencioso. El flujo de 200 litros por hora es más que suficiente para mantener el agua limpia y clara. El carbón activado ayuda a eliminar los malos olores y los productos químicos. El filtro también es muy eficiente en el consumo de energía con su motor de 5 vatios estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que busque un buen filtro para su acuario. He comprado el Tetra Easy Crystal Filter Pack Carbon 250 300 para mantener el agua de mi acuario limpia y saludable. Estoy muy contento con el producto. El filtro es fácil de instalar y funciona muy bien. El agua se ve clara y limpia. También me gusta que el filtro tenga una capacidad de filtrado de hasta 250 300 avos de litros por hora. Esto significa que el filtro puede filtrar toda el agua del acuario en un corto periodo de tiempo. Además, el filtro es muy silencioso, así que no hay ruido molesto. En general, estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomiendo a cualquiera que quiera mantener su acuario limpio y saludable. He comprado el Tetra In 300 Plus filtro interior para mi acuario y estoy muy contento con el resultado. El filtro es muy fácil de instalar y funciona muy bien. El flujo de agua es muy suave y silencioso, lo que me permite disfrutar de la tranquilidad del acuario sin el ruido molesto de una bomba. El filtro es muy potente y eficaz, proporcionando una excelente filtración mecánica, biológica y química. El mantenimiento es muy sencillo y el filtro se limpia fácilmente. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un filtro interior de calidad. Acabo de comprar el filtro de tortuga de acuario filtro de nivel de agua bajo flujo de cascada filtro sumergible bomba limpia para tanque de peces de tortuga, 600 litros barra h. Negro, para mi tortuga. Estoy muy contento con este producto. Es fácil de instalar y configurar. La bomba es muy silenciosa y se ve muy bien en el acuario. El flujo de agua es muy suave, lo que ayuda a mantener el tanque limpio y saludable. El filtro es muy eficiente y eficaz, lo que significa que mi tortuga tendrá un agua limpia y clara. Estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que tenga una tortuga. Recientemente compré el filtro exterior IDEN 501 para mi acuario. Estoy muy contento con la compra. El filtro es súper silencioso y eficiente. Me ahorra mucho tiempo en la limpieza y mantenimiento del acuario. Además, el filtro es muy fácil de instalar y usar. El diseño es moderno y se ve muy bien en mi acuario. El precio es bastante razonable para la calidad del producto. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo el IDEN 501 a todos los dueños de acuarios. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.